El Comité de Gestión de Riesgo del municipio de San Gil se reunió para determinar las acciones a tomar en el caso para evitar contagios de coronavirus COVID-19, estableciendo así en el municipio el puesto de mando unificado que estará ubicado en la alcaldía para estar atento ante cualquier situación. Vamos a hacer perifoneo informando a la comunidad. Queremos desde el comité invitar a todas las personas que han llegado desde el extranjero, vengan de donde vengan, que por favor guarden los 14 días que debemos tener de cuarentena o de aislamiento preventivo para evitar la diseminación del virus. Igualmente a la Secretaría de Salud llegan permanentemente informaciones acerca de personas que han arribado al municipio desde distintas partes del mundo y del país, informo a la comunidad para que no se les haga extraño y no vayan de pronto a poner barreras de acceso. Vamos a hacer los controles pertinentes de las personas que estemos en conocimiento que han llegado recientemente al país. Debemos desde la subsecretaría garantizar el control cada cierto periodo mientras que se cumple la cuarentena. Los invitamos de verdad a que se concienticen y no salgan de sus residencias, por favor. Realmente no es un tema de juego y no es algo que tengamos muy fácil de contener en caso de que se llegase a expandir. No es un llamado al pánico, pero sí es un llamado a la cordura, a que las personas tengan de verdad la conciencia. Si yo llegué de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de donde haya llegado, me quedo en mi casa 14 días para evitar que en el municipio se expanda el virus. Tenemos defensa civil, bomberos, Cruz Roja, Alcaldía Municipal y Policía Nacional. Vamos a buscar apoyo de otras entidades en la medida en que lo necesitemos. La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad a que acaten las órdenes que son emitidas desde el Gobierno Municipal, Departamental y Nacional, pues cabe recordar que el incumplimiento de estas pueden acarrear alguna sanción. Nos van a ver obligados a aplicar nuestro código penal, bien lo dice el artículo 368 del mismo, que el que viole las medidas sanitarias incurrirá en prisión de cuatro a ocho años de cárcel. Entonces, por favor, invitar a nuestros angileños que de manera voluntaria acepten y acaten estas recomendaciones de seguridad. No se concibe que en el parque municipal esté lleno de personas. Están todas estas personas violando estas medidas que están dictando para la preservación de la salud de nuestros angileños. Entonces, hacer la invitación a estas personas. Salgan estrictamente a lo necesario de sus hogares. Permanezcan en el interés de los mismos. Si no necesitan salir, no lo hagan. Los lugares como bares, lugares de diversión, hombre, voluntariamente cierren sus negocios. Mantengan eso cerrado hasta nueva orden. Vemos con preocupación que a la fecha de hoy varias personas la están incumpliendo. Entonces, hasta allí vamos a llegar con todas las autoridades de salud a hacer estos controles y propender. ¿Por qué? Porque se...